Ahora seguimos avanzando con más ambiente, más música Toda la gente que nos sigue a través de la página oficial Seguimos avanzando con más ambiente, más música Y por ahí síganos a través de nuestro canal oficial de YouTube Donde estaremos subiendo la más reciente producción Y pues seguimos avanzando con más ambiente, totalmente en vivo Se llama San Felipe, todo mundo, todo mundo a ir a ir, dice Para toda la raza vainera que conviene que estar presente ¡Ey! 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 ¡Weepa! Con la baila, con la bolsa, la tremendísima Vanessa ¡Yuyuy! ¡Saborcito! ¡Ey! 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 Y ahora viene el paso del Nomans, compadito ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Oye compadrito, oye compadrito Suéltala, suéltala, suéltala Que ya sabe caminar Ah, 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 ah Vamos a bailar en chilezas Y ahora se viene sol Eso para no suceder gente bonita Que está bailando y jugando Que venimos sabrosito Del rey con estilo Con sentido de los eclavos Para ti A paso firme Para que no vengas y no lo hacen Y ahora ya te lo sabes Y pon, pon, pon el sol Pon, pon, pon la alegría Y pon, pon, pon el sabor Pon, pon, pon la alegría Para ti, para ti Desde Petón y González Valero Grabando totalmente vivo en este evento bonito Que venimos sabrosito, que venimos a la fiesta Sí señor, guapa, guapa Oye Neto ¿Qué pasó compadre? Y el ingeniero baila que baila Y goza que goza Oye consentido Y como dijo allá estrellita blue A medio menso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Nos escuchó compadrito Como dijo estrellita blue A medio menso ¡Qué bárbaro! ¿Qué, qué, qué, qué? Un sentido De los sectores Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Seguimos bailando Allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Oye, amigo Ah, y ahora Llega con ustedes En el timbal En el timbal Estrellísimo Mario Mario, Mario El águila sola El águila sola Puro callada rica, compadre Allá para el ingeniero Simón ¡Vamos! Ingeniero Pedro Juárez Puro DJ Nesmores Allá para el señor Mario Alberto ¡Vamos! ¡Ándale Jerry! Puro cañada Cañada ¡Vamos, compadre! ¿Cómo lo baila, mi gente? ¿Cómo lo goza? A la vuelta y vuelta A la vuelta y vuelta ¡Sabroso! Un, dos, tres Un, dos, tres Oye, y como dijo mi sobrino Esto se está poniendo Perigroso, compadre Ya están saliendo Los pasos prohibidos Esta tarde Los pasos bien prohibidos Se está poniendo Como dijo mi sobrino Bien peligroso ¡Oye! ¿Cómo lo baila, cómo lo baila, Vanessa? ¡Sichurra, cabrera! ¡Consentido, consentido! ¡Saludos cordial allá para la burra! ¡Para el tremendísimo gama! ¡Yuyuy! ¡Yuyuy! Allá por el isle Se llamó Juan Felipe de los Ebas Bonitos Para bailar para que está rico y sabrosito Es el rey Con estilo, con sentido de los ciclados Allá en el estilo oficial Con sentido de los ciclados Para que nos sigan Por allá nos regalan una manita Muchas gracias Hasta adelante Más de ritmo y estilo Para todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!